Me gustaría ver si cualquiera de los que están conectados en el chat, especialmente los católicos que dicen que yo soy un sufista y cosas por el estilo, estarían de acuerdo con ese tipo de discursos. Por ejemplo, escuchemos a Caponetto en su artículo cuando habla de Bergoglio como un hipócrita, un fariseo, un acomodatico, un falluto, un tartufo, una mala persona o cosas por el estilo. Pregunto yo, estaría de acuerdo cualquiera de los amigos que nos están escuchando directamente con un tipo de lenguaje de esa categoría, con un lenguaje del estilo como este que habla de basural protestante, como por ejemplo está presentando nuestro hermano Jonathan en la pantalla. O sea, estarían de acuerdo las personas que nos están viendo directamente con eso, por ejemplo, con esta actitud que justifica volantes que dicen mueran los herejes, mueran los herejes. El padre Julio está presente, mueran los herejes. ¿Creen ustedes que ese tipo de discurso lo deberían apoyar personas como las que nos están viendo ahora mismo? Que justamente están escribiendo, tratando de envenenar el pozo respecto a nuestras personas simplemente porque estamos haciendo un video así, tildándonos anticatólicos como tal. Ellos estarían de acuerdo con justificar este tipo de discurso, un discurso que cataloga a otros que no comparten su fe, pero que son vindicados a través de la fe de Cristo, como ya lo ha dejado destacado el discurso a partir del Concilio Vaticano II, como basura protestante. O como tildar al pontífice que los representa a ustedes como fallutos, como como fariseo, como hipócrita. ¿Estaría de acuerdo el católico que nos está viendo con ese tipo de discurso? ¿Realmente cree que es correcto nosotros promover la muerte a los herejes, es decir, muerte al protestante? ¿Ese discurso de matar al protestante está bien? ¿Está bien? Por ejemplo, esa imagen que se ha colocado de Bergoglio con un disfraz luterano. ¿Creen ustedes que eso está bien? ¿Creen ustedes que es correcto ir a quemar las carpas de los pastores que estaban tranquilos dando un mensaje? ¿Creen que está bien? Ese es el punto que nosotros queremos destacar acá. ¿Qué tipo de católico eres tú? ¿Eres caponeto o eres uno que entiende que Dios tiene pueblo en otros lugares? ¿Y que al mismo tiempo Dios ha justificado por la fe a esos creyentes en Cristo, que aunque no están vinculados a la iglesia católica romana, están vinculados a la iglesia de Cristo, que trasciende más allá de las fronteras de una mera denominación? ¿Ese discurso es el que nosotros estamos presentando acá? ¿Usted, amigo católico, está de acuerdo con ello? ¿O seguirá el discurso garrotero, que entiende que somos herejes y ni siquiera podemos tener contacto con ellos? ¿Ese tipo de culto? Ese es el análisis central.